Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. El romance entre Rosaura y el papá de Vicky, mejor dicho, cogió a todos por sorpresa y está dando muchísimo de qué hablar, es uno de los favoritos de varios de ustedes, los seguidores de esta telenovela. Pero al parecer este romance podría estar arruinado o llegar a su fin porque aparece un supuesto esposo de Rosaura. Pues sí, para este avance vemos que llega un hombre a la carnicería buscando a Rosaura. Le preguntan que quién es y este dice que es su esposo. Lo cierto es que no sabemos qué tan cierto sea esto y si este romance podría acabarse y Rosaura pues olvidaría a este gran amor, a este hombre que está tan ilusionado con ella. Pues sabemos que este señor después de tantos años ha vuelto a amar y a querer a una mujer. ¿Qué pasará entre estos dos? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.